17 provincias a nivel nacional están declaradas en alerta amarilla, incluida Cotopaxi, debido al fenómeno del niño o niño neutral. La Secretaría de Gestión de Riesgo debe planificar tareas de prevención en los territorios expuestos a amenazas por inundaciones y movimientos en masa. El fenómeno del niño es un fenómeno global que se caracteriza por el calentamiento del océano. Hay unos umbrales de temperatura que puede llegar a alcanzar. Cuando supera este umbral se comienza a considerar la probabilidad de declarar una alerta por fenómeno del niño. En este caso ha estado superando en este trimestre que se viene, que es mayo, junio, julio, la temperatura ha superado más de los 2 grados centígrados y eso nos hace ver que hay una tendencia a crecer este calentamiento del océano. Si es que llega a seguir la tendencia en ascendente, la probabilidad de que se presente un evento del niño puede ser mucho mayor. Ahorita estamos en el 75% de probabilidad de que se dé. Y esto que nos genera pues las pautas para poder emitir lineamientos para la elaboración de lo que son planes de respuesta, acciones contingentes y también lo que sería preparación de las diferentes instituciones para dar soporte a aquellos cantones y parroquias que se encuentran debajo de la cota de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En Cotopaxi, cuatro cantones estarían considerados en esta probabilidad. De los cantones de Sitchos, Lamaná, Pangua y Pujilí, la parte del subtrópico. Entonces las parroquias son Guasaganda, Pucayacu, tenemos también Palo Quemado, Sinlibí, la parte de, en este caso, Pincho Pata, Ramón Campaña, El Corazón y ya en Pujilí, pues del Tingo, La Esperanza y Pilalón. A raíz de esta declaratoria, la institución se ha reunido con las autoridades electas de la Zona 3. Respecto a Cotopaxi ya se tienen planificado las primeras acciones. Pujilí, Sitchos, Lamaná, Pangua y en Chimborazo lo que serían Alausí, Chunchi, Payatanga, Colta y Cumandá. Se hizo de manera presencial y virtual, se explicó los conceptos generales de lo que significa la gestión del riesgo de desastres, la normativa básica que se debe tener y a partir de ahí la explicación de los lineamientos que se deben realizar que terminan en la elaboración de un plan de respuesta con líneas contingentes. Esto como acción a corto plazo, pero eso no quiere decir que no hayan ya lineamientos anteriores para lo que serían acciones a mediano y largo plazo que tienen que ver mucho con la planificación territorial. Se han reunido con otras carteras de Estado para coordinar responsabilidades de acuerdo a sus competencias para la prevención de la población que estaría siendo afectada. Por ejemplo, MIDUBI tiene programas de viviendas de emergencia, pero se requiere de articulación con los gobiernos autónomos centralizados. La Secretaría Nacional de Planificación va a emitir los lineamientos para la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que va a regir para esta administración 2023-2027. Entonces tiene que conocer qué es lo que tiene que hacer, qué debe incluir para largo plazo, y en el caso de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, obviamente tiene la competencia sobre el control e incluso sanción por incumplimiento del normativo. Y nosotros vamos a explicar lo que son los sistemas cantonales de gestión de riesgos y el manual del Comité de Operaciones de Emergencias para que sepamos cómo funcionan los COES, cómo se va a activar, cuáles son los mecanismos de coordinación, cuándo yo me declaro en emergencia institucional, que lo hemos hablado, para que no se generen estas falsas expectativas de generar declaratorias territoriales, que eso no existe en la Constitución ni en ninguna normativa ecuatoriana. Antes, hace años, en el fenómeno del niño del 97-98 había esa figura, pero la Constitución cambió en 2008. Se espera una época lluviosa. Se prevé que a partir de octubre sí haya lluvias generalizadas, entonces, como usted dice, tenemos una actividad a contrarreloj, por este mismo hecho incluso de la muerte cruzada, que ya te reduce incluso ciertos tiempos de la función del nivel desconcentrado, porque habrá nuevas autoridades, habrá quizás nuevas designaciones. Ahora, lo importante es avanzar ordenadamente para que el proceso sea sostenible. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de otros eventos que quizás se producen y se materializan, perdón, y se terminan, este evento va a durar meses, y va a haber picos altos de lluvia como picos bajos de lluvia. Y así no se dé el fenómeno del niño, pues va a haber una época lluviosa. Y al igual que este año, si bien no fue ni siquiera niño costero, dejó grandes afectaciones, entonces lo importante es que el trabajo sea pensado desde el inicio de la administración para que durante los cuatro años los diferentes alcaldes y perfecta puedan ir tomando acciones correctivas y planificando para futuro, haciendo obras que puedan soportar o verse menos impactadas en el caso de presentarse a un evento como el niño. Para realizar los pronósticos del tiempo y prevenir a la población, se coordina con el INAMI, puesto que esta institución tiene colocadas estaciones meteorológicas en algunos puntos idóneos de la provincia y a nivel nacional. En otras provincias han puesto personal para hacer mediciones, entonces aquí también queremos conversar y explicar en qué situación se encuentran las estaciones, que si bien no son de la Secretaría de Gestión de Riesgos, al ser el ente rector nosotros sí podemos tratar de coordinar que estas estaciones hidrometeorológicas y meteorológicas funcionen. Tenemos, o sea, justo la semana anterior tuvimos el taller con INAMI, nos dieron el listado, podríamos compartir con ustedes dónde están las estaciones y en función de estas estaciones queremos activar las que se encuentran en Pangua, por ejemplo, las que están en la maná, en la maná sí están activas, me parece que hay un en SICCHOS también que quisiéramos activarle, pero sí se requiere también del apoyo de los GATS para poder tener estas mediciones, ya que están en territorio, ¿no? Bueno, como hemos conversado, la coalición Zonal 3 tiene oficinas técnicas en cada provincia, pero por ejemplo, hacer una medición en Pangua diaria a nosotros es casi imposible, entonces requerimos de la población local que pueda hacer este trabajo, al menos por estos seis meses y poder tener datos y de esta manera mejorar el conocimiento sobre esta amenaza.